No me toquen los borbones No vengo de los cuentos ni la ciencia ficción Soy jefe del estado sin ganar elección ¿Qué me cuentas peón? Mi vida es el copón Mi apellido Barbón No me cuentas tus penas que voy a vos trazar No sé lo que es un picón y lo que es madrugar ¿Qué me cuentas peón? Mi vida es el copón Mi apellido Barbón Mi apellido Barbón ¿Qué me cuentas peón? Mi apellido Barbón Mi vida es el copón ¿Qué me cuentas peón? Mi vida es el copón Mi apellido Barbón No me toquen los borbones Mañana en Arabia o a Pekín Soy emisario de mi país La gran empresa Por mi servicio Todos a bailar Crack al rey Más certeros del camino ya Crack al rey Para ti, para mí, para el rey Crack al rey Más certeros se puede palmar Crack al rey Para ti, para mí, para el rey No importa una mierda si te van a desahuciar Yo duermo lanzando el agua El palacio real ¿Qué me cuentas peón? Mi vida es el copón Mi apellido Barbón Mi apellido Barbón ¿Qué me cuentas peón? Mi apellido Barbón Mi vida es el copón Que me cuentas peón Mi vida es el copón Mi apellido Barbón Yo, como jefe del Estado español Garantizo que la ley será igual para todos Garantizo la unión del país El respeto a la democracia y a la Constitución La libertad de expresión El respeto de los derechos humanos La separación de poderes Y, por supuesto, el bienestar de mi pueblo La tercera está en camino ya Crack al rey Para ti, para mí, para el rey Crack al rey La tercera se puede palmar Crack al rey Para ti, para mí, fuera el rey Gracias al dictador Gracias al dictador Gracias al dictador Por la gracia de Dios Soy una institución Gracias al dictador Gracias al dictador Gracias al dictador Por la gracia de Dios Soy una institución Crack al rey Ni reyes, ni amos Jaca al rey Ni reyes, ni amos Ni reyes, ni amos Jaca al rey Ni reyes, ni amos Jaca al rey Game over ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video